De la misma manera se ha realizado un patrullaje cibernético y se ha podido identificar a una persona que tenía siete perfiles que estaba ofreciendo gases lacrimógenos de tipo militar y policial. Nos estaban ofreciendo dos cápsulas, triple acción, aproximadamente cada uno a 30 bolivianos. El mismo ha sido aprendido y puesto a disposición del Ministerio Público. Bueno, la División Cibercrimen ha hecho el operativo y lo ha puesto a disposición del Ministerio Público. El señor es una persona joven de 20 a 21 años aproximadamente. El mismo ha sido aprendido. ¿De dónde habría obtenido este material? Bueno, se está investigando. Bueno, no olvidemos que la División Cibercrimen es una división que coadyuva con todas las divisiones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en el tema del uso de las tecnologías de información y comunicación. En este caso se ha derivado a la división correspondiente que es Control de Crisis. Bueno, este uso, bueno, estos agentes químicos tienen un procedimiento para la adquisición. Entonces, los únicos autorizados son las instituciones legalmente establecidas que son la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas.